Ok. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Una vez tengamos enumeradas, ¿verdad? Cada hilera, como yo les había explicado, son 25 íconos. De 5 en 5 vamos enumerando de manera horizontal. Vamos a practicar de la siguiente manera. Déjenme ampliar un poquito la pantalla del PowerPoint. Ok. Ok. Yo les voy a decir a Yafé, un ejemplo, Yafé, de escucha, mi amor. ¿Verdad? Ya habíamos visto que los navegadores más utilizados en Internet eran Firefox, el ícono de Internet, el Google Chrome, ¿verdad? Todo esto yo se los envié en su temario la semana pasada, ¿verdad? También habíamos visto las terminaciones genéricas. Ellas terminan en tres letras y son todas esas que yo les mencioné ahí, ¿verdad? En su cartón tenemos .net, .gov, .org, .in, .mil, .com y .edu. ¿Ok? Cada una de ellas tiene una especificación en particular. También habíamos visto los íconos de los programas de Microsoft Word. Son cinco programas que hay allí, ¿verdad? En su cartón. Ahí aparece el Outlook, ¿verdad? Que es donde recibimos correo. Aparece el Excel, aparece el Publisher y aparece el Word también. Bien. Y los otros íconos un poco más conocidos, más internacionales, ¿verdad? Que está el Twitter, está la carpeta, el Netflix, el USB o memoria, la red, la señal que nos indica si tenemos Internet, el de Instagram, el disco compacto, el arroba, la ventana de Windows y el disco duro externo. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a decir a Yafet. A ver, Yafet, en tu cartón de bingo, ¿qué significa el ícono número tres? Y Yafet me debe responder en frase completa lo que significa el número tres. A ver, Yafet, ¿qué significa? Relaciones con Internet. Repíteme de nuevo, mi amor, que no te escuché. Relaciones con Internet. ¿Verdad? Así mismo es. Él me va a responder que son las que están relacionadas con Internet. A ver, vamos a practicar. Yo les voy a preguntar, a ver, a uno. Después, ok, yo le voy a preguntar a Dayan. Dayan, en tu cartón de bingo, ¿qué significa el ícono número cinco? ¿Quién me va a responder Dayan? Es una red social que permite enviar mensajes de texto. Perfecto. Así. Ok, no lo quiero textual tampoco, que se me comí una letrita, que se me comí la otra. No. Vamos a practicarlo así. Ustedes no van a saber cuál es la que yo les voy a pedir ese día. Yo voy a tener una bolsita, recuerdan la bolsita de la semana pasada. Yo voy a tener mi bolsita, yo voy a poner 25 números. Simplemente saco mi número y yo voy a ir llamando. Después voy a decir, Olivares, a ver, Olivares, dígame en su cartón, ¿qué significa el ícono número dos? ¿Qué me va a decir Olivares? El ícono número dos. Es un correo. Es un correo que nos permite enviar y recibir mensajes electrónicos. Perfecto. Ok, vuelvo y hago la aclaración. Esta información ya está en el temario que les envié la semana pasada a los correos suyos del MEREZ. Por favor, si alguien no lo tiene, que me avise y yo se los reenvío nuevamente. Ok, entonces yo le voy a preguntar a Charlotte. A ver, Charlotte, en tu cartón, ¿qué significa el número, el ícono de la casilla número siete? ¿Qué me va a decir Charlotte? ¿Pueden ser los navegadores más utilizados de Internet? ¿Cómo se llama? Google Chrome. Correcto. Me debes decir, es un navegador utilizado conocido como Google Chrome. Ok, después yo vengo y le pregunto a quién le voy a preguntar, a Helen. Yo le digo a Helen. A ver, Helen. Según tu cartón, ¿qué significa el ícono que está en el cuadro número diez? ¿Y Helen qué me va a decir? Lo utilizamos para realizar cálculos. ¿Vieron? Qué facilito. Quiero que le tomen el ritmo. Los voy a practicar con cada uno de ustedes. A ver, Brittany. Yo le voy a preguntar a Brittany. ¿Qué significa el ícono que está en tu casilla número veinticinco? Es un medio que nos permite la conexión de Internet a la computadora o dispositivo. Perfecto. Obviamente hago la aclaración que ese día no les voy a poner el PowerPoint, ¿verdad? Yo siempre estamos ahorita haciendo la práctica de cómo va a hacer la dinámica del ejercicio. Bien, Brittany. Ahora yo le pregunto a Gabriela. Gabriela, en tu cartón de bingo, ¿qué significa el ícono de la casilla número dieciséis? Gabriela. Gabriela, Gabriela, es que tiene otro nombre ahí, Gabriela. Gabriela. Es un dispositivo de almacenamiento que reemplaza el uso de los CDs. Ok. Permítame un segundito. Miren, chicos, ya ustedes están grandecitos para yo llamarles la atención de que no me rayen la pantalla. Ok. Ok, vamos a seguir. Quería hacer algo. Vamos a seguir. Ok, ahora yo le pregunto a ver quién sigue aquí. John. Yo le voy a preguntar a John. A ver, John. ¿Qué significa el ícono de la casilla número cuatro? Es un servicio que permite ver una gran variedad de series documentales y películas. Perfecto. Estamos claritos, ¿verdad? A ver, vienen aquí. Andrea. Andrea, ¿qué significa el ícono que aparece en la casilla número cuatro? ¿Qué significa el ícono que aparece en la casilla número cuatro? Bien. A ver, ¿qué significa el ícono que aparece en la casilla número veintitrés? Es un disco duro. Externo. Ok. ¿Y qué hace este disco duro? El disco duro almacena datos. Ok, así mismo es. Ok, Chérigo, te pregunto. Diga. ¿Qué significa el ícono que aparece en la casilla número trece? Trece. Es un elemento que se utiliza en la dirección del correo electrónico. Perfecto. Ok. Vamos a ver quién me falta aquí. Caitlin. Caitlin. Caitlin, ¿qué significa? Déjame echar para atrás. El ícono que tienes en tu casilla número seis. Gobiernos. ¿Verdad? Es una terminación genérica para gobiernos. ¿Quién más me sigue aquí? Yo no encuentro eso en mi mensajería de media. ¿Quién, mi amor? ¿Quién me habló? Gabriela. Tú no lo tienes, yo te lo voy a enviar. A ver, Gabriela. Marshall. Voy a ponerlo. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. Ajá, dígame. Y ahora si abrimos el compás, si alguien tiene alguna pregunta, le respondo. Dígame. Lo que van diciendo cuál es cuál, le vamos poniendo lo que, estamos poniendo lo que sea el boleto. No, solo les va a tocar una oportunidad a cada uno, ¿verdad? Creo que ustedes son veintiuno y hay veinticinco fichas, veinticinco íconos en su cartón. O sea, van a quedar cuatro íconos por fuera. Ustedes tienen que estar preparados para los veinticinco, porque ustedes no saben cuál yo les voy a preguntar. ¿Ok? Ese día yo solo les voy a preguntar a Brittany una sola vez, a John una sola vez, a Andrea una sola vez. O sea, cada uno solo les voy a hacer una sola pregunta. Y ya, eso es todo. Así mismo como la estamos practicando ahorita. Ok, chicos. Eso era lo que... No sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda? Solo Marshall es la única que no ha recibido el tema R.O.S. ¡Ope!